Un año más, Nador, en el norte de África, concentra la atención cinematográfica del Mediterráneo y de su área de influencia. 22 películas concurren a este festival con un mensaje de concordia. En Nador, cine equivale a entendimiento y diálogo entre culturas, películas comprometidas tanto en ficción como documental para interpretar la realidad. A orillas del Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine y de la Memoria Común es un punto de encuentro con películas valientes y diferentes. Música, cine y derechos humanos han convivido durante seis días de mayo en el Centro Cultural de Nador, una ciudad del antiguo protestorado español en Marruecos que pone el cine en primer plano cada primavera. Destierro también sufrió Miguel de Unamuno, que fue deportado a la isla de Fuerteventura en Canarias por su posición crítica frente a la dictadura de Primo de Rivera. Aquel exilio, ahora reconstruido por esta ópera prima del malagueño Manuel Menchón, le cambió la vida. El anterior a llegar a la isla era alguien más frío, más mental, y la poesía tras el paso de Unamuno por Fuerteventura es más humana, casi más infantil, no naif, sino pura. ¡Feliz Citizens! ¡Felizidian! 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 ¡Gracias!